Estamos a una hora del partido. New Solvay se está recibiendo a Olimpo. Parece una jornada común y corriente de la semana donde no hay partido. Pero sí, la fecha 26 se está jugando. Bueno, habitualmente no se pueden usar los juegos. Pero acá no están prendidos cuando hay partido. Cuando hay partido no, me imaginaba. Pero cuando vimos que estaba la policía, que no había auto, pensamos que era más tarde el partido. Y después me acordé que tenía la cancha suspendida. Y aprovechaste. Y aprovechamos. Triste. ¿Cuánto hace que venías a la cancha? Y hace muchos años que venimos realizando el trabajo. Es triste este paisaje. Es triste, ¿no? Es feo. Sí, y algo que no quiere. Creo que la gente de la ciudad quiere tranquilidad y disfrutar del deporte y del fútbol. Porque creo que es algo que nos une a todos como ciudadanos, ¿no? Vengo con una tristeza barbola. ¿Venís con tristeza? Mucha tristeza tengo. Pero bueno... Porque no todos los hinchas hicieron líos. No todos los hinchas quieren que haya inconvenientes en la cancha. Hoy tiene que ser una fiesta acá. Acá afuera tiene que ser una fiesta. Para la gente de Ñuel, el verdadero hincha de Ñuel, acá tiene que ser una fiesta. Y esperemos que sea el último evento que se viva de esta manera en la ciudad y en la provincia, ¿no? No hay un antecedente en New Soul Boys como este. Trabajamos junto con la comisión directiva durante toda la semana para que este evento se cumpla con la sanción aplicada por la AFA. Y que el público no se llegue masivamente hacia el estadio a fin de evitar complicar aún más la situación por la que está pasando el club, ¿no? Un grupo de personas que genera alguna situación de violencia y a veces da la sensación que pagan justos por pecadores. Entendemos que la AFA hizo uso de su tribunal de disciplina y el reglamento disciplinario. Y está muy bien que haya sido.